muchísimas gracias amigos de hch nos encontramos aquí en la colonia arturo quesada y en una calle pues que es de acceso a más de 30 colonias aquí nos encontramos con daniel sánchez daniel no hay pavimentación todavía acá aún no aún seguimos esperando tienen ya varios gobiernos que nos han prometido arreglarnos esta vía esta es una vía de acceso a más de 30 colonias allá arriba por aquí eso circulan miles de carros y miles de personas por las tardes y por la mañana y solamente nos hacen la promesa aquí pavimentaron una colonia entera aquí cerquita de nosotros y esto que es una arteria una vía principal yo le pido al señor alcalde que él venga si puede ser hoy para que mire cómo es esta calle de desastrosa por una tormentita pequeña como le digo ese es un acceso a un número de colonias que hay arriba y aún no se pronuncian pues ninguno de los problemas los carros que se destruyen los carros y las personas los accidentes usted sabe que la gente por ir a trabajar a veces se vienen las motos y las motos hacen malabares ahí para poder caminar en esas calles pero hay fe y hay esperanza de que esta calle de acceso que es muy importante por eso le hacemos el llamado a la alcaldía municipal del distrito central para que venga a reparar esta calle porque si es una calle que está muy dañada y que los vecinos la necesitan para poder transitar josé avilés en cámaras toni quintero desde la móvil de los barrios y colonias de hsh televisión digital